La noticia sobre cultivos de uso ilícito de coca y su freno por parte de este gobierno es lo que se llama una falsa noticia porque el informe que da Naciones Unidas, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que dice es que se frenó como consecuencia de lo actuado en el año 17 y en el año 18. Quiere decir que eso no cubre al gobierno de Duque sino unos pocos días. Y lo que indica contra lo que el gobierno pretende es que lo fundamental han sido los programas de sustitución de cultivos de forma concentrada con los campesinos. Pero nos quieren vender ranos de ella como si el gran éxito es la erradicación forzada en operaciones militares, el anuncio de las comunicaciones con el nifosato. Son falsificación de los números, falsificación de las cifras para producir resultados engañosos.